¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Atlético de Maris ha anunciado dos positivos por coronavirus en las pruebas PCR realizadas antes de que la expedición del equipo colchonero viaje a Lisboa. Los positivos están ya en cuarentena domiciliaria y el club anunció que hará nuevas pruebas PCR antes del viaje a Lisboa. Yo informo de toda la UEFA por si acaso tiene que haber algún tipo de cambio respecto al planning de su partido contra el RB Leisig. Por cierto, respecto al Leisig habló hoy públicamente Kevin Campbell, el futbolista esloveno que se enfrentará a Oblak en este partido, esloveno contra esloveno, comentó que no son inferiores al Atlético de Maris y que en este partido él cree que no hay favoritos. Dice que van a dar todo para pasar a la siguiente ronda de la Champions League. Por lo tanto, el RB Leisig con ganas de enfrentarse ya al Atlético de Maris y demostrar, pues por supuesto que no hay favoritos, darlo todo para pasar a la siguiente ronda. Lo deja claro hoy Kevin Campbell. Además, el Ramari ya cayó eliminado de la Champions League. Los futbolistas del equipo madridista están aprovechando sus redes sociales para hacer autocrítica después de la derrota. Por ejemplo, Luka Modric en el día de hoy compartió este mensaje en sus redes sociales diciendo que está literalmente jodido porque la historia del club es ganar siempre, pero no así saca conclusiones positivas de haber ganado la Supercopa y también la Liga esta temporada con el Real Madrid. Sergio Ramos también habló acerca de esta temporada, la cual califica de atípica y extraña y comenta que está contento por lo menos por haber ganado la Liga en la Supercopa, pero triste por la eliminación de esa Champions League. Un poquito haciendo autocrítica el Real Madrid ya pensando en la temporada que viene, sacando valoraciones positivas de la campaña, pero también negativas después de la eliminación en la Champions League. La Juventus de Turín, como ya conocéis, pues tiene un nuevo entrenador. Se trata del propio Andrea Pirlo. El Mauricio Sarri ha sido instituido como técnico del equipo turinés. La verdad que es que la Juventus no lo hizo bien en el tramo final de la temporada y luego además fue eliminado en las primeras de cambio en octavos de final por el Lyon y se produjo esa destitución de Mauricio Sarri como entrenador. Se hará cargo del equipo el propio Andrea Pirlo. Hasta el año 2022 firma con el cuadro turinés y lo curioso es que hace 10 días fue anunciado como técnico del filial de la Juventus de Turín. Ahora llega, sin ninguna experiencia previa como entrenador, a hacerse cargo del primer equipo de una Juventus de Turín que tiene que tomar decisiones como por ejemplo salidas, fichajes, la renovación de Dybala y también Cristiano Ronaldo. Cuidadito con eso. Y es que Cristiano también aprovechó sus redes sociales para poner otro mensaje un poco de reflexión. Comentó literalmente que es tiempo de reflexión y análisis de la temporada para mejorar. Palabras de Cristiano Ronaldo que quizá pueda que suene un poco a salida. Y es que comenta hoy Futmercato que en Lisboa tiene previsto producirse una reunión entre Jorge Méndez y Leonardo, director deportivo del PSG. El interés de Cristiano Ronaldo de fichar por el PSG ya fue mencionado por el interés de Cristiano Ronaldo de fichar por el PSG ya fue mencionado por France Football en el pasado y puede que finalmente ambas partes por lo menos pongan en común sus puntos de vista respecto al futuro de Cristiano Ronaldo. Jorge Méndez, agente de Cristiano y el PSG. Y aún así lo considera una operación muy complicada que este verano será muy difícil que se lleve a cabo pero aún así los dos partes se reunirán, según comenta Futmercato, con el fin de conocer cuál es la situación de Cristiano Ronaldo y si se puede llevar a cabo la salida. Yo creo que se han nombrado a Pirlo como entrenadores, entre otras cosas, también para que Cristiano Ronaldo se quede en esta Juventus de Turín. Pero bueno, que nunca se sabe, muchas veces tenemos muchas sorpresas en esto del mercado de fichajes y esta a lo mejor tampoco es excepción. Por su parte, el que se fue del PSG es Edinson Cavani, el futbolista uruguayo, está cerquita de fichar por el Benfica o por lo menos así lo dicen las informaciones de la prensa portuguesa o incluso el técnico del Benfica, Jorge Jesús, comentó que no es fácil fichar a Cavani pero que sí es cierto que se está hablando con él desde hace tiempo y el presidente está dispuesto a hacer todo lo posible para que finalmente Cavani se incorpore al cuadro Lisboeta. Así que trabajando en el Benfica en el fichaje de Edinson Cavani para corona del proyecto con Jorge Jesús al frente, veremos a ver qué tal esta etapa y si finalmente Cavani se cierra en este fichaje por el equipo de Portugal. Por su parte, el Chelsea ya tiene dos bajas confirmadas, dos futbolistas se han despedido del cuadro inglés, dos jugadores que ya veíamos venir que se iban a marchar. Uno es Pedro Rodríguez, el cual ha compartido este mensaje en redes sociales de agradecimiento al Chelsea por estas temporadas. Suena que va a fichar por la Roma y por su parte, William pues también abandona al Chelsea. Parece ser que rumbo a Larsen, a lo por lo menos es lo que más suena, también se ha despedido hoy de la afición del equipo inglés. Y en el fútbol francés tenemos nuevo fichaje. El Lille se hace con los servicios de Ángel Gómez, este joven futbolista, por cierto, primo de Luis Nani, el que jugara en su día en el United, ahora que está jugando en Orlando. Por fin, el propio Ángel Gómez, que renunció a renovar con el Manchester United, ha sido hoy oficial su fichaje ya por el Lille. El equipo francés se hace con los servicios de este futbolista, firma por cinco temporadas, jugador de tan solo 19 años, y anuncia al Lille que la próxima temporada no jugará en el cuadro francés, sino que finalmente se marcha a cedido rumbo al Boavista portugués. Así que una gran incorporación, futbolista de futuro, el Lille está haciendo un proyecto pensando en el futuro. Estudio que dejaron salir a Víctor o Simen rumbo al Nápoles, pero no se están sonando futbolistas de gran relumbrón para reforzar el equipo francés. De hecho, el próximo que podrían fichar es Jonathan David, procedente del Gen Belga. Muchos son las informaciones que dicen que estarían cerca de producirse esta incorporación de este futbolista a cambio de 30 millones de euros. Veremos a ver cómo avanza el Lille, pero está haciendo un proyecto joven y ambicioso de cara al futuro con las últimas incorporaciones que está llevando a cabo. Hoy la última fue la de Ángel Gómez, que lo dicho se marcha a cedido al Boavista. Por su parte, Tottenham tiene ya un fichaje cerrado, como es el caso de Hoxberg, futbolista que llega procedente del Southampton, el ex de Bayern de Búnich. También llega al Tottenham, parece ser que será oficial esta misma semana. El lunes pasará reconocimiento médico con el Tottenham y finalmente será oficial la contratación de este futbolista. Lo comenta The Independent, que lo he dicho, da por hecho ya esta incorporación. Será a cambio de unos 16 millones de euros, 15 millones de libras. Y además, pues, parece ser que Walker Peters, futbolista del Tottenham, abandonará el equipo expert para marcharse en un Boavista. Una operación un poquito que al final, pues, es un poco lo comido por lo servido. Porque en terreno, cualquier Peters pagarían por él 12 millones de libras, mientras que el Tottenham pagaría 15 millones de libras por Hoxberg. Así que, bueno, al final 3 millones de euros como compensación y Walker Peters para fichar al propio Pierre-Emedic Hoxberg, que sería el nuevo fichaje del equipo de José Mourinho para reforzar su medio campo. Un buen futbolista. Y tenemos cambio de dorsal en el fútbol alemán en la Bundesliga. Erling Braun Haaland llevará a partir de ahora el 9 del Bayern de Múnich. Deja atrás el 17, anunciado a través de sus redes sociales que tiene ese nuevo dorsal. El número 9 para el 9 precisamente del Borussia Dortmund. Y por último, en México tenemos la destitución del técnico del Chivas de Guadalajara tras su derrota por 0-1 contra el Puebla. Estamos hablando de Luis Fernando Tena, el flaco Tena, que deja de ser técnico de Chivas de Guadalajara. Mal inicio de temporada, tres partidos, un empate, dos derrotas, ningún gol a favor por parte de Chivas y finalmente renuncian, prescinden de su entrenador. Por cierto, Macías, José Juan Macías, futbolista de Chivas, va a ser cada vez más rumores de que va a desembarcar ya en el fútbol europeo. El jugador de 20 años, mexicano, gran promesa del fútbol de México. Suena con fuerza por parte de varios medios como ESPN o Binesport que puede acabar fichando por algún equipo de la LICAN o también por la Real Sociedad. Veremos a dónde acaba finalmente Macías y es que se marcha también de Chivas de Guadalajara. Así que nada amigos, hasta aquí este vario de noticias. Me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas. Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada a ninguno de los vídeos Invincible.